¡Vivamo, vamo, vamo, vamo la calle! ¡Vivamo, vamo, vamo! Lógicamente que ellos hicieron su juego y lo hicieron bien, que era no dejar que combinemos ahí de mitad de cancha para adelante. Y bueno, como decía, demorábamos mucho en dominar la pelota, necesitábamos dos, tres, cuatro toques, lateralizábamos mucho y dejábamos de ser profundos. Entonces ellos se acomodaban y no nos daban espacios. ¿Deja preocupación eso, más allá de la clasificación? Seguramente que es para mejorarlo, pero bueno, lógico, era un partido, era una final que perdía y se iba afuera. Entonces cada uno planteó su partido, ellos fueron inteligentes, lo hicieron así. Y bueno, la verdad que el mayor de los respetos para Ferro, la verdad que tuvieron por ahí sus oportunidades después de contra. Pero bueno, era lógico, nosotros teníamos que arriesgar y jugárnosla mano a mano atrás. Pero lógicamente que hay que mejorar, porque si te planteas esos partidos tenemos que encontrar soluciones a esos planteos. Llegar en una instancia como esta de Copa Argentina y ver toda esa gente atrás del arco, ¿qué les produce a ustedes dentro del campo? La verdad muy lindo, la verdad muy lindo. El fútbol es con hinchas locales y visitantes. Nada, la verdad que lo de la gente es para sacarse sombrero, que haya venido tanta gente un día de semana a alentar. Bueno, gracias a Dios se puede ir contenta porque clasificamos a la próxima ronda, por ahí no jugando de la manera que queríamos, pero lo importante era pasar. Más allá de este triunfo de hoy, también en el torneo están bien, hay que apuntarle a los dos frentes si se puede. Seguro, seguro. Nosotros vamos a seguir luchando hasta el final. Ojalá que lleguemos con chances en los dos torneos. Y bueno, como te digo, vamos a seguir luchando. Estamos bien, físicamente estamos bien, así que creo que se puede pelear. ¡Vamos, vamos, 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 la Jalé! ¡Vamos, vamos, 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 la Jalé!